La Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgó al jurista portugués Boaventura de Sousa Santos la distinción honoris causa. El acto protocolar se desarrolló durante la inauguración del 32º Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología a las Perú 2019. Comprender la epistemología de Boaventura de Sousa Santos nos lleva a acercarnos a su persona en su tensión frente al sistema y la vida en todas sus dimensiones. Es un gran honor recibir este grado particularmente en este contexto. Una sala llena de jóvenes sociólogos del continente y de muchos colegas acá. Es lindo. Nunca ha pasado en mi vida. He recibido varios grados pero este tiene un sentido especial. El doctor de Sousa Santos fue reconocido por su destacada trayectoria académica y valiosa contribución al campo de las ciencias sociales y a la cultura de la humanidad.